Cubríos, conde. Gracias, señor. Alzaos. Dile a Su Majestad que quiero verla desnuda. Si Su Majestad me lo permite, quisiera enseñar la situación de nuestras trompas. Su Majestad tiene vera. ¿Qué fue esta? Dice que tiene vera la prenda desnuda. Y ahora la quiere ver desnuda. ¿Qué has dicho? Que el rey va a ver a la reina desnuda. ¿Cómo has dicho? Que el rey va a ver a la reina desnuda. ¡Oh, Dios! 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 Quiero ver a la reina desnuda.